Amigos del siglo de Torreón, arrancamos esta cápsula informativa para comentarles que al corte de este mediodía... En lo nacional, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, salió de la prisión de Madrid, España, para ser entregado a autoridades mexicanas, llegar a la madrugada del viernes al aeropuerto de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Jalisco junto al gobernador Enrique Alfaro, aseguró que los gobiernos deben dejar de lado las banderas partidistas para proporcionar paz y seguridad a la población. En lo estatal se dispararon los contagios de COVID-19 en Coahuila. Este mediodía reportaron 239 nuevos casos, 70 de ellos en Torreón. De febrero a junio se perdieron en la zona metropolitana de La Laguna 9.918 empleos formales. Para finalizar, luego de la muerte del director y de una secretaria por COVID-19 y ante un supuesto brote en la clínica del Issste de Torreón, trabajadores piden a las autoridades su cierre. Te invitamos a mantenerte informado a través de las redes sociales y portal del Siglo de Torreón. Recuerda, información confiable al instante.